¡Aguas, aguas! ¡Más, más, más! ¡Habitableras! ¡A ellas y dudas! ¡Y cundiapas! ¡Ay, a cundiapas, por mí! ¡Ah! ¡No importa! ¡Dale nomás! ¡Ah! ¡Qué dice Eder, Veracruz! ¡La libertad de Guiastolero! ¡Y aquí estamos con Katsumi! ¡Aguien de sacar el reinado, por favor! ¡Más, muchachito loco! ¡Muchachito loco! ¡Muchachito loco! ¡El Chacatista! ¡El Pequeño Adriano! ¡Inputados a la Primer Estado de Estado Divino! ¡Esta es nuestra idiosincrasia y desaludensa! ¡Nuestra realidad, patrimonio! ¡De la Nación Huánica, turquilada! ¡Así se baila! ¡Que tu fiesta sea bonito! ¡Decoraciones sensabilidad en Silvia Kats! ¡Cáceres y la silla! ¡Así es, así es! ¡Si quieres que tu evento te salga bonito, me llamas! ¡Silvia Kats! ¡Productora de eventos Silvia Kats! ¡Serio de cumplimiento y garantía nos encuentras en Mariscal Cáceres y Ramón Castilla en Concepción! ¡La única que es su jefa de batalla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Así! ¡Jajaja! ¡Para la familia de la Flanavilla! ¡Institucion de Chonguinos Santa Rosita! ¡La familia! ¡La familia! ¡Ay, las luces de las palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡A la familia Yutanki! ¡Con cariño! ¡El señor Juan! ¡Juan Yutanki, cómo está hoy buenas tardes! ¡No es bueno! ¡No es como malo! ¡No, él es Juan Yutanki! ¡Le encanta para lo malo tu corazón! ¡Porque eres hermano, pues eres hermano! ¡A noche! ¡De noche nomás! ¡No, él es muy bueno! ¡Qué bueno es el señor Pasito! ¡Agradecida! ¡Por haberme brindado! ¡Muchísimas gracias a Dios! ¡Gracias al señor Juan! ¡Mis respeto a su forma y la educación está! ¡Por delante! ¡Muchísimas gracias por las participaciones! ¡A la señora alcaldesa por la organización! ¡Muchísimas gracias, señor Juan! ¡Tiene la institución! ¡Que esté en el escenario firme acá! ¡Instituciones! ¡Cuidado el set de Rosita! ¡Primer cuartel! ¿Qué será la vida del amigo superfecto? Ya, será muerto ya Se hace extrañar, se hace extrañar Quería bailar, hermano, quería bailar con él Parece que la piedad va a susto más que ¡Ya, eso! ¡Asichu se defiende! Para el cementerio de la fiesta El barrio Estraucimarca Santa Rosa ¡Aguas, aguas! ¡Asichu se defiende! ¡Alellos, chilenos! ¡Aquí, torrenos! Hacemos llevado a la Presidente Sinti Parque Maderín Quiero enseñar a la mayoría de Martínez de la Cruz Para que hagan la entrega de su caja de cerveza El mario nuevo y su espatilla Y también se entrega de una caja de cerveza Por parte de la Municipalidad La licenciada Tony Rojko Jensky González de Ortiz ¡Maurito, caballera! ¡Maurito, caballera! Su caja de cerveza por parte De la organización de la barrio Estraucimarca A las dos presidentas, por favor, a las dos presidentas. Renato, Renato Pérez, Renato Pérez, hay que poner con su cajita, con su cajita. Estrégale, papá. Nuestro piquenera, Santita, Santa Rosa Lima. La municipalidad le hace el regalo de su sabiduría, licenciada Tóricos, y Dios, 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 y Dios. Organizadora, Radio Sautimarca, Renato Pérez, tercer cuartel. Radio Sautimarca, Patronal. ¿Cómo se llama la orquesta? ¿Dónde no encontramos a la orquesta? ¿Qué número nos vamos para el contrato? Es un director rico, como la toma, la resistencia, la resistencia, la ruta de Arcel, y Dios, 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 y Dios. Y a quien nos vamos hacia abajo, a Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y a quien nos vamos, ¿dónde? A busy, y a la... u a que sea.